Esta vaquita muy buena, está bárbara. Yo me comí como ocho. ¿Qué? ¿Cómo se está comiendo? No seas goloso, querés. ¿Qué hacen acá, chicos? Como la bruja nos sacaron nuestro playroom, nosotros nos armamos uno acá, ¿eh? Claro, además estamos en nuestra parte del comedor. ¿Está malo? ¿Qué hacemos? Obvio. No, 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 no está mal, no está mal. Vamos a armarnos un playroom acá. Vamos a divertirnos, vamos a jugar, vamos a ordenar también. ¿Qué es esto? ¿Es tuyo? Es mío, dámelo, dámelo. No, qué lindo, es un poema. ¿Vos le queriste un poema de amor a paz? ¿Qué te importa? No te metas. Me importa, me importa, porque los hombres cuando se enamoran se idiotizan, ¿entendés? Se idiotizan. Pero calla, tú no sabes nada cortar, querés. Pero paren un poco, es muy lindo esto. Basta de pelearse. Vamos a divertirnos, tenemos que armar una banda como antes. ¿Se acuerdan de lo bien que le pasábamos? Déjame un minuto, yo voy a... ¿Qué? No. Sí. No, una canción no me da vergüenza. Vamos a divertirnos un rato. Pero me da vergüenza. Corazones contentos, corazones al viento, corazones... ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Para vos mi corazón! ¡Para vos mi corazón! ¡Qué linda que es! ¡Qué linda que es! ¡Qué linda que es! ¡Bravo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede ni cantar ni bailar en esta casa. Además estamos de nuestro lado y no molestamos a nadie. Claro, eso. Vayan, vayan, que yo los voy a defender, chicos. Vayan saliendo. Florencia, escuchemos la voz. ¡No! Escúcheme usted a mí, le quiero pedir perdón. Le quiero pedir perdón de corazón porque de verdad los chicos necesitan distraerse, divertirse, pasarla bien. Y yo le entrego mi cabeza en bandeja si hace falta porque fue culpa mía. Yo les dije que saltemos, que cantemos, que hagamos lío, que juguemos, que la pasemos bien porque parece que yo se la merece. Hija de la palabra, no la largas más. ¿Qué me está diciendo? ¿Cotorra para la anchina? No, 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 ve, ve, pisa los papás.